buenas tardes con youtube soy max casanova en esta ocasión vengo a presentar un vídeo medio raro no raro sino pues fuera de mi rutina diaria de que experiencias paranormales vídeos de terror etcétera en estos casi ya dos años que llevo en youtube me he podido percatar o me he podido dar cuenta que hay canales que tienen buen material que no son que no son muy visitados y pues bueno empecemos con los canales el primer canal es de una muchacha el canal se llama cachis glz pues tiene buen material realmente yo soy suscrito a su canal y realmente pasen vale la pena ver sus vídeos te entretienes y pues es buena materia pasen se los recomiendo el segundo canal es entreteniendo te güey con ese canal ya te ya he tenido unos roces en el pasado pero realmente pese a esos roces no deja de ser un buen canal de hecho es de mi buen amigo arturo jonavi espero que se suscriban a su canal porque la realmente es un canal que igual como el de cachis glz vale la pena ver el tercer el canal es el que hizo mi banner y la neta muchas gracias te quedó espectacular el canal se llama adobe este muchacho sube lo que son gameplay realmente vale la pena verlo dejaré en la descripción los links de todos los canales que estoy mencionando el último canal pues van a decir nada te vas a querer colgar de la fama de ésta de ésta youtube que por aquí que por allá la 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 no una vez aclaró no me estoy colgando de la fama de ese youtuber porque los canales son de distintos temas son de distintas temáticas bueno el canal es de artemisa gameplays este canal realmente pues es bueno aparte que la chica es guapa y se crea bueno el canal es bueno los gameplays son entretenidos no son como los típicos que el gameplays que suben insultando gritando mentando madres este ya va centrado algo más principalmente entretenerte hacerte pasar bien ya saben en estos cuatro canales que mencioné cachis glz entreteniéndote güey dobi y artemisa gameplays realmente y esos cuatro canales merecen crecer en youtube porque porque tienen buen material no lo hacen por fama lo hacen principalmente para entretener y es divertido su material entretenido divertido y pues bueno soy max casanova suscribanse al canal comenten con compartan dejen su me gusta y pues dejaré los links en la descripción para que pasen los chequen y si ustedes quieren se suscriban pero de una vez le digo esos canales si vale la pena ver cuídense bye